Música 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 Heyy Pues muy buenas a todos yo soy Jack Después de esta pasada maravilla estamos aquí de nuevo en Hollow Knight Bueno la vez pasada nos hemos quedado aquí Este Ah ya Y veníamos para acá buscando Un lugar para irnos Y de la derecha No podemos ir Y Es que ya me andan medio matando Ya me mataron Jeje Así que voy a tener que ir hasta ya Desde la última vez que Que Nos sentamos en el banco si aquí Bueno yo creo que Mapa actualizado Así que ya tengo un mapa amigo Me he encontrado al que me los vende A Cornet A ver Quiero Probar Si ya podemos irnos por abajo sin tener que andar a brincar No 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 A vida Ahí está Ni menos Ahí está, ahí está, ahí está Se supone que ya podríamos, ¿no? Ahí está Ah, ya Aquí donde más podemos pasar Aquí el aciclado Ah, no Ahí está el pendedor Ah, no, el que compra Cierto, cierto Ahí está No, acá no podemos Más o menos Más o menos estoy tratando de dedicarme No, acá no No, acá no se concentra No, no es así No, acá no es así No, acá no se concentra me caí me dije ah caray se supone que por ahi venimos bueno no 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 vete hasta arriba no me acuerdo si habian sido Ok, de este lado creo que no Uy ya No Ok, ok Pues nos vamos allá Ay, bien, me parece que fue aquí Donde morí, pero... Morí otra vez viniendo aquí Es que me quitaron uno Era tan fácil como... Ay Eso no me lo esperaba Ay Dios Eso dije no, no, no Yo pensé que nada va a ser ese Sí Me gusta ya Para saber donde estoy Uy Ay Me dio un susto No Estás corto No Una máquina Depensé con su muro de banco Ah, no tengo todo Sí ¿Qué es el mapa? Me dio un cambio con esas cabrón a la torcida La lluvia hace que el lugar parezca triste Para la arquitectura simplemente espléndida Cartografiar un espacio tan diferente es un gran reto Pero... Uno que he emprendido con entusiasmo Igual te interesa comprar una copia de la que tengo hasta ahora? Ah Ah Me faltan dos de Geo ¿No tienes Geo suficiente? Ah, lo entiendo Te daría el mapa como regalo pero... No creo que a mi esposa le haga mucha gracia Toda nuestra comida es Geo Ok, necesito dos de Geo Y la voy a atrapar acá abajo Y la voy a atrapar acá abajo No, a mi me da miedo No sale bien para matar rápido No sale bien Ah, aquí hay este... Cuencitos, es cierto Si no, estas no se entran Es complicadas, pero no queda buena Ya, ya tengo flasso que 5 Tienen que irse Eso... Tiene que irse Tiene que irse Entonces, lo compré Tiene que irse Ya vete Tiene que irse Tiene que irse Tiene que irse No, no, esto Por ejemplo, escucha. Este momento ya te he escuchado el mito. Ahora sí. Vamos a salir. Vamos a salir. Amos hemos ganado mucho para llegar a este gran lugar. Mientras estoy aquí, debo acordarme de conseguir una o dos baratillas para hacerla. Pues bueno, amigos. Ya que tenemos el mapa de esta zona, yo creo que lo dejaré hasta acá. Yo soy Jake. Dejame, de like, de compartir. Gracias por ver si has esperado. Debe comentar si lo que más me gusta. Y bueno, que estés tan maravilla. Adiós. 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 Adiós.